La economía global está cada vez más caracterizada por dos bloques distintos, el G7 y los BRICS. El G7 ha sido la fuerza dominante en los asuntos económicos globales. Los BRICS son economías emergentes que ahora son actores importantes en el escenario global. El ascenso de los BRICS representa un cambio significativo en el equilibrio de poder global. El G7 se enfrenta a una creciente competencia de los BRICS por recursos, mercados e influencia. Esta rivalidad tiene el potencial de remodelar el orden económico global. La reciente expansión de los BRICS, para incluir seis nuevos miembros, Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, es un testimonio de la creciente influencia del bloque. Esta expansión reúne a un grupo diverso de países, con un potencial económico significativo y peso geopolítico. La inclusión de grandes productores de petróleo, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, tiene implicaciones particularmente importantes para el panorama energético global. Esta expansión puede interpretarse como un desafío directo al orden global establecido, a menudo visto como dominado por Occidente. Señala un cambio hacia un mundo más multipolar, donde el poder se distribuye de manera más equitativa entre diferentes centros de influencia. Los BRICS expandidos ahora representan una mayor proporción del PIB mundial, la población y los recursos naturales, lo que potencialmente les da más influencia en las negociaciones internacionales. Los próximos años serán cruciales para determinar si los BRICS pueden capitalizar su membresía ampliada y emerger como un verdadero contrapeso al G7. El petróleo sigue siendo una materia prima fundamental en la economía global y tanto los BRICS como el G7 ejercen una influencia significativa en su producción y distribución. El G7, históricamente, ha ejercido un control significativo sobre los mercados mundiales de petróleo, siendo Estados Unidos y Canadá los principales productores. Sin embargo, el equilibrio de poder en el mercado del petróleo está cambiando. Los BRICS, con la reciente inclusión de Arabia Saudita, y los Emiratos Árabes Unidos, ahora representan una parte sustancial de la producción mundial de petróleo. Esto le da al bloque una influencia considerable en la influencia de los precios y el suministro del petróleo, lo que podría desafiar el dominio tradicional del G7 en este sector. El G7, frente a este cambio, busca cada vez más fuentes de energía alternativas y reduce su dependencia de los combustibles fósiles. El control sobre la producción y distribución del petróleo sigue siendo un punto clave de discordia y una fuente de influencia en la relación evolutiva entre los BRICS y el G7. Si bien tanto los BRICS como el G7 son potencias económicas, poseen fortalezas distintas y se encuentran en trayectorias económicas divergentes. Los países del G7 se caracterizan en gran medida por economías avanzadas, una infraestructura tecnológica sofisticada e instituciones bien establecidas. Los BRICS, por otro lado, derivan su fuerza de sus vastas poblaciones, abundantes recursos naturales y rápido crecimiento económico, particularmente en la manufactura y la producción industrial. Países como China e India se han convertido en centros de fabricación global, aprovechando sus menores costos laborales y los crecientes mercados internos. El G7, que se enfrenta a tasas de crecimiento más lentas y al envejecimiento de la población, busca cada vez más industrias basadas en el conocimiento e innovación tecnológica para mantener su ventaja económica. Los BRICS, con sus poblaciones más jóvenes y una clase media en expansión, presentan un mercado vasto y creciente para bienes y servicios de consumo. Este contraste en las estructuras y fortalezas económicas moldeará su dinámica competitiva e influirá en sus respectivos roles en la configuración del futuro orden económico global. En una de las áreas clave donde se está desarrollando la rivalidad entre los BRICS y el G7, nos encontramos profundizando en el sistema monetario global. El dólar estadounidense ha ocupado durante mucho tiempo la posición de moneda de reserva global dominante, lo que ha brindado a Estados Unidos una importante influencia económica y geopolítica. Sin embargo, los países BRICS se han vuelto cada vez más firmes en sus llamamientos a un sistema monetario más multipolar. Están explorando alternativas al dólar estadounidense en el comercio y las finanzas internacionales, con el objetivo de reducir su dependencia del dólar y disminuir la influencia de la política monetaria estadounidense en sus economías. China ha estado promoviendo activamente el uso de su moneda, el yuan, en las transacciones internacionales y ha establecido líneas de intercambio de divisas con varios países. El ascenso del yuan, como posible moneda de reserva, plantea un desafío directo al dominio del dólar estadounidense. Es probable que la batalla por la supremacía monetaria sea prolongada, con implicaciones significativas para el futuro del sistema financiero global. La tecnología es otra área clave de competencia entre los BRICS y el G7. Los países del G7, particularmente Estados Unidos, han estado a la vanguardia de la innovación tecnológica durante mucho tiempo. Sin embargo, los países BRICS se están poniendo al día rápidamente y China se está convirtiendo en un líder mundial en áreas como la inteligencia artificial, la tecnología 5G y la energía renovable. Las naciones BRICS están invirtiendo fuertemente en educación, investigación y desarrollo para fomentar la innovación tecnológica y cerrar la brecha con el G7. Este enfoque en el avance tecnológico se considera crucial para que los BRICS mejoren su competitividad económica y su influencia global. La competencia por el dominio tecnológico no se trata simplemente de destreza económica, sino que también tiene importantes implicaciones geopolíticas. El liderazgo tecnológico se traduce en superioridad militar, control sobre infraestructura crítica y la capacidad de establecer estándares globales. Es probable que la carrera por la supremacía tecnológica entre los BRICS y el G7 se intensifique, con consecuencias significativas para la seguridad global y el equilibrio de poder. La rivalidad económica entre los BRICS y el G7 tiene profundas implicaciones geopolíticas. A medida que crece el poderío económico de los BRICS, también lo hace su influencia en el escenario mundial. Esto está llevando a un mundo más multipolar, donde el poder se distribuye de manera más equitativa entre diferentes centros de influencia. El auge de los BRICS está animando a los países del mundo en desarrollo a afirmar sus intereses con más fuerza. Ya no se contentan con ser tomadores de reglas en un sistema dominado por Occidente. Esto está llevando a una política exterior más asertiva de los países BRICS, ya que buscan remodelar el orden global para reflejar mejor sus intereses y valores. La competencia entre los BRICS y el G7 se está desarrollando en varios escenarios geopolíticos, desde negociaciones comerciales hasta alianzas de seguridad. La relación entre los BRICS y el G7 será fundamental para determinar si este nuevo mundo multipolar se caracterizará por la cooperación o el conflicto. La relación entre los BRICS y el G7 es compleja y multifacética. Se caracteriza tanto por la cooperación como por la competencia. A pesar de su rivalidad, existen áreas en las que los BRICS y el G7 pueden y deben cooperar. Los desafíos globales como el cambio climático, las pandemias y la ciberseguridad requieren una respuesta global coordinada. Ambos bloques tienen un interés compartido en abordar estos problemas y pueden lograr más trabajando juntos que actuando solos. Sin embargo, la cooperación entre los BRICS y el G7 a menudo se ve obstaculizada por la desconfianza y la sospecha. Fomentar la confianza y la comprensión será esencial para fomentar una mayor cooperación entre los dos bloques. El futuro del orden global dependerá en gran medida de si los BRICS y el G7 pueden encontrar formas de gestionar su rivalidad y cooperar en temas de interés común. El auge de los BRICS y su compleja relación con el G7 señalan un cambio significativo en el equilibrio de poder global. El mundo se está alejando de un sistema unipolar dominado por Occidente hacia un orden más multipolar. Este nuevo orden presenta tanto oportunidades como desafíos para la gobernanza global y las relaciones internacionales. El mundo multipolar ofrece el potencial de un orden global más democrático y representativo, donde se dé mayor peso a las voces e intereses de los países en desarrollo. Sin embargo, también conlleva el riesgo de una mayor fragmentación, inestabilidad y conflicto, particularmente si las principales potencias no logran manejar sus diferencias y encontrar formas de cooperar. El futuro del orden global dependerá de cómo los BRICS y el G7 gestionen su relación. El auge de los BRICS es uno de los desarrollos geopolíticos más significativos de nuestro tiempo.